El Mexican Dream nos tocó vivir ¡Viva Guacaliente! ¡Viva! ¡Viva México, cabrones, 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 mexicanos, mexicanos, a la mafia libertad, ¡Viva México, viva México, viva México! ¡Viva México, viva México! ¡Viva México, viva 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 ¡Viva! Mexicanos, vivan esos jueces que nos dieron a la mafia libertad ¡Viva Tenko! ¡Viva los medios que me construyeron incluyendo en la opinión! ¡Viva el Duende, Miguel Mancera y viva la primera dama! ¡Viva Soriana y comprar votos! ¡Viva Guerrero y Luis Miguel y su comercial en cadena nacional! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México!